Este es nuestro primer concierto de pub y como Peter más una guitarra que no funciona, ya no va a querer tocar conmigo. Es un honor para la perra Guillermo. Dejar con nosotros a este pedazo de batería. Esto es un honor presentado a Dios Jesús López. ¡Gracias! 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 ¡Vamos todos! ¡Muchas Faru! ¡Gracias!